La primera escuela en la que yo estuve estudiando, estuve un año, mi primer año, y la verdad pues lo recuerdo con muchísima ilusión, tengo muchos compañeros que estudiamos juntos. Fue una época muy feliz, la verdad es que estuve estudiando a los tres años y tenía tres horas de clase al día, pero en realidad estaba todo el día, durante todo el día hasta que cerraba en la escuela. Y lo que aprendí en el TAI fue precisamente eso, que tenía que ir paso a paso, encontrando el territorio en el que yo me podía mover a gusto y desde ahí poder avanzar, pero no intentar entenderlo todo porque me iba a superar. Y eso me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Hombre, para mí TAI fue una aportación sustancial, evidentemente. Yo entro en TAI siendo abogado y salgo siendo fotógrafo. Entro con el plan de estar viviendo en Madrid, trabajando como abogado, y salgo presentándome a un concurso de la mano de TAI en Italia, en el que salgo elegido y me dan una beca para estudiar en Estados Unidos, en Nueva York. Recuerdo que a fin de curso, que supongo que eso lo hacéis, que era maravilloso, había como trabajos colectivos y fue realmente muy, muy, muy apasionante, muy apasionante. Y fue una suerte dar con la escuela porque yo tenía ese ideal del artista completo. Y he vuelto a esa mirada, al ver las miradas de los alumnos.